Bueno, pues vamos, y siempre me da muchísimo gusto escuchar y platicar con nuestro expertísimo en materia deportiva, don José Luis Cuevas. Queridísimo pintor, como dicen por allá, mi abuelita, perdonando la falta de ignorancia, pero oye, dos tarjetas rojas muy injustas, ¿no? ¿Cómo la ves? Hola, Oscar Mario, qué gusto saludarte, muy buenos días, saludos al auditorio, pues mira, dos tarjetas rojas que creo yo que al filo del reglamento están bien aplicadas, sin embargo, no deja de ser polémico porque el que termina con superioridad numérica es el América y sabemos que históricamente esto vaya, vaya que sí ha pesado a lo largo de la historia, se ha mostrado también como justificación para aquellos equipos que caen ante las águilas del América. Lo que es un hecho es que a este partido no le pasaba nada, era un juego donde en la medida que se iba avanzando se priorizaba el no perder después de los primeros 45 minutos que me parece fueron muy buenos donde los dos equipos tuvieron oportunidades para poder ganar el juego o ponerse al frente en el marcador y luego llega esta jugada de fulgencia, un manotazo que termina dando al jugador de las águilas del América, se revisa y se comprueba en el barque si es como tal una agresión y por ello se termina yendo expulsado al minuto ochenta. Después lo que pasa con Nahuel Guzmán, bueno, héroe y figura hasta la sepultura y así será creo yo recordado el propio Nahuel Guzmán porque termina por ya con un hombre menos en tiempo extra de impedir que pase en este caso Quiñones y se lleva la segunda tarjeta amarilla. La primera se la había ganado por reclamos al árbitro precisamente tras el gol que había hecho minutos atrás el propio Julián Quiñones, así que bueno, creo que termina siendo bien aplicado el reglamento y por eso es que el equipo de Tigres se fue debilitando ya en el tiempo extra y parecía antes del primer gol de Quiñones que era cuestión de tiempo para que América en el tiempo extra pudiera encontrar el resultado y así terminó sucediendo apenas al minuto de juego de ese tiempo extra, ¿no? Pues sí, oye, pero pues no es muy normal que se dé una situación de este tipo leí esta mañana, bueno, tú como expertísimo, pero decían, bueno, pues es que el golpe que le dio al americanista, el de Tigres no ameritaba la tarjeta roja, el americanista pues se tiró al piso cuando obviamente pues la fuerza del trancazo no lo ameritaba y después la salida del portero quizá por desesperación, ¿no? Sí, yo creo que, vamos, lo que el árbitro termina por ver en esta jugada es la intención más allá de la fuerza o no fuerza que aplica el futbolista de América de Tigres al soltar el manotazo, el golpe si lo que termina el árbitro por señalar como roja es la intención que busca golpear el rostro o en este caso al futbolista americanista por eso creo yo que termina el VAR dándole la jugada para que todavía la ratifique y en este caso él la considera de nueva cuenta como inicialmente la había visto y lo de Nahuel Guzmán sí, ya era desesperación y al mismo tiempo sabemos de la astucia que tiene quiso anticiparse a la jugada ya con un hombre menos pensando que Quiñones iba a equivocarse en el toque se termina metiendo en su trayectoria, no es roja directa porque, vamos, es una obstrucción y no tenía control como tal de la pelota por ello el árbitro termina sacando una segunda amarilla y con esto pues bueno ya con la amonestación previa que tenía Nahuel Guzmán pues era inobjetable ya que se fuera a bañar temprano aunque terminó Oscar Mario atrás de una portería tapado por una lona sin que lo viera nadie viendo precisamente los últimos minutos unos tigres que se van desdibujando y que si no hubiese pasado esta expulsión del minuto ochenta yo creo que hubiésemos tenido un partido incluso creo yo que hasta para llegar a penales porque no se veía por dónde de un equipo o de otro al final Qué lástima ¿no? porque hubiera sido mucho más emocionante el encuentro Sí, yo creo que hubiese sido muy muy emocionante para todos los que habían esperado y aguardado pues bueno iba a ser sin duda alguna un final con broche de oro pero para el americanismo que estaba ahí ellos ya querían comenzar a liberar presión lo antes posible por cierto un entradón en la cancha del Estadio Azteca para este partido y bueno las sensaciones de un América que llega a catorce títulos de liga de un Miguel Ayun que se retira como campeón y como capitán en un buen detalle de Henry Martín permitiéndole levantar el trofeo y un André Yardín entrenador brasileño que llegó hace unos meses al cuarto para la hora no tenían entrenador porque el Tano Ortiz había decidido dar un paso al costado y Santiago Baños no encontraba un candidato y deja al San Luis llega a la América a principio de torneo las cosas no iban bien, perdieron con Juárez en su presentación perdieron por ahí otro partido y después de eso el América terminó por ser muy sólido gustando, goleando y ahora logrando el título y bueno pero 11 contra 9 ¿no? si es correcto, en un juego de 11 contra 11 creo que no se veía ni de un lado ni de otro eso es un hecho aquí el punto es que el que termina por darle motivos al árbitro para la expulsión pues es el jugador de Tigres que se desconcentra y que es irresponsable oye pero un extraordinario trabajo de Nahuel Guzmán o que bárbaro que paradas y también que manera de impulsar a su equipo te están escribiendo del auditorio si se hubieran ido a penales Nahuel Guzmán hubiera sido el héroe del partido imagínate especulaciones y el hubiera pues no existe ¿no? pero que porterazo ¿eh? sí, es un gran portero creo que también tanto él como Guiñac el mismo Javier Aquino que han ganado cinco títulos de liga con Tigres de los ocho que tienen pues bueno, están en la historia y esto que señala el auditorio es muy cierto Nahuel Guzmán iba a ser un extra en penales hipotéticamente hablando porque desde su presencia genera un nervio importante al rival y creo que le hubiese pasado a cualquier tirador del equipo americanista es un gran arquero, es un arquero histórico para Tigres es un arquero muy importante pero que también tiene estos detalles ¿no? que pudimos ver en este caso que el día de ayer se termina precipitando en la salida y se va temprano a vestidores así que bueno, América termina ganando deja sensaciones que en el once contra once el partido estaba para cualquiera y que ya con esto bueno, la gente cada vez está más cerca del festejo que se termina dando con goles de Quiñones Sánchez y el Cabecita Rodríguez al minuto 120 te están escribiendo un triunfo accidentado de la América obviamente pues no van a coincidir pero eso te dicen ¿eh? no, es que es un hecho al final ayer creo que todo el mundo estaba pendiente no fue un encuentro totalmente equilibrado bueno, solo faltaba que perdieran ¿no? es que estaba equilibrado hasta el momento de la expulsión en todo sentido creo que ahí sí estaban atentos el día de ayer los americanistas y los antiamericanistas que se convirtieron en tigres por 120 minutos ¿no? pues sí bueno, entonces ¿cuál sería tu reflexión final de este encuentro? que fue encuentro y no un encontronazo como pues todo marcaba al inicio del partido ¿no? sí, totalmente de acuerdo creo que era un partido que prometía más y que futbolísticamente nos queda un poco a deber pero sí, creo que destacaría a la América de Yardine que fue regular, fue líder y termina siendo el campeón que pocas veces sucede ¿no? pues sí, triunfo accidentado nos quedamos con esas en fin, muchas gracias mi querido José Luis abrazo, Oscar Mario igualmente el pintor las 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 Gracias.